Tiro libre para Torque, faulearon a Allende y atención porque lleva peligro este tiro libre frontal al arco, un poquito cejado hacia la izquierda, pero más bien digamos frontal porque es así, a dos o tres metros de la empanada. Está Piziquilo para entrarle a esa pelota con pierna diestra. ¿Tenemos cuánto? 24 y medio del segundo, tiempo no hay gores en el Centenario, Polaco. Todavía no jugaste al Batacazo del Supermarche esta semana con apenas 50 pisos de inversión. Podéis llevarte más de 24.000, jugá por tu corazonada en Supermarche. Tenés tres pagos para la compra de comestibles en cientos de supermercados y minimercados de todo el país, todos los días, todo el año. Sentite bien, uruguayo, tenés tarjeta D, la tarjeta de todos. ¡Va Piziquilo! ¡Gol de Torque, de Torque Piziquilo! Con un tiro libre extraordinario dejó parado a Falcón. Fue tan bien ejecutado como si fuera con un guante de mano maestra. Impresionante el remate de Piziquilo que se elevó por encima de la barrera. Les dije, trae peligro este tiro libre. Trajo una extraordinaria ejecución del lateral derecho. Piziquilo para convertir el primero del partido a los 25. Gana Torque, 1 a 0 sobre el Boston. Y cuando las cosas no salían por bajo, cuando salían por velocidad, aparece esta ejecución de Piziquilo. Realmente fantástico. ¡Qué pedazo de gol! La colgó arriba, sobre el ángulo de Falcón, el derecho. Nada pudo hacer, quedó estático, quieto, parado. Gana Torque aquí en el estadio. Y está bien, lo merecía. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Aquí va el centro de Boston River, pero saca con golpe de cabeza el equipo de Torque. ¡Qué bien la hizo Lucas Rodríguez! Pase largo buscando a Delprete. Viene para Delprete. Está habilitado, dice el árbitro. Jugó otra vez Delprete. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Delprete! ¡Delprete! La verdad que hay que revisarla, Iván. No sé. Obse dice, Gustavo, yo también... Les juro que me quedó la sensación que era Obse. Pero es gol de Torque. Nada dijo el segundo asistente. Y Delprete que fue tirando paredes con Guerrero. Termina siendo el argentino. Que mirá vos, sale en este momento. Y se oligó y va a salir Gustavo Delprete, el autor de la conquista. Torque ahora 2, Boston River 0. Le queda muy lejos el partido ya sobre el final al Boston. Le queda lejos el partido, pero Torque había sido levemente más. Cuando Boston buscaba llegar al empate, generaba estos espacios. Y estos espacios justamente son los que le juegan en contra. Llegando prácticamente 2 contra 1. No pudiendo hacer nada Falcón. No llegó tampoco a cerrar Silva Torrejón. Y bueno, delprete a la justicia. Y pone 2 a 0 aquí en el estadio. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Sale el equipo de Torque. Pelotazo largo del Mama. El Mama ha estado muy sobrio. La tiene Guzmán. Tocó para Guerrero. Ay, el pase le quedó apenas un poquito con más potencia de la requerida para conectar con Guerrero. Que se va abriendo. Escapó de Guistó Fernández. Qué fácil escapó. Se metió Guerrero. La mandó al medio Lucas Rodríguez. La baja de volea. Golazo. Gol. Gol de Torque. Qué golazo. Bueno, habrá que decidir si fue el de Piziquilo o este de Lucas Rodríguez el mejor gol de la noche. Los dos valían la entrada en tiempos de que se podía ir a ver los espectáculos. Los dos te hicieron la jornada. Si sos hincha del Torque. Para pararse y aplaudir. Se termina el partido con un 3-0 contundente. Torque sobre Boston River. Golazo de volea de Lucas Rodríguez. Una volea espectacular. Llegó hasta el fondo. Metió en el centro. Y cómo venía. La clava abajo. Contra el palo izquierdo de Falcón. Nada pudo hacer. Quedó parado nuevamente. El arquero rojiverde. Gana aquí Torque. Y ya le baja el telón definitivamente al partido. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Con ir a doce para crecer.